Esto es Gol Anulado, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para más videos. Bienvenidos nuevamente a Gol Anulado. Paolo Guerrero sueña con ganar el torneo clausura con Alianza Lima. Según sus palabras, quedan dos partidos importantes. Paolo Guerrero anotó los dos goles del triunfo de Alianza Lima ante Sport Huancayo en la recta final del torneo clausura 2024. Alianza Lima continúa metiendo presión a Universitario de Deportes en busca de ganar el torneo clausura 2024. En esta ocasión, el equipo blanqueazul derrotó 2-1 a Sport Huancayo con goles del Depredador. Luego del compromiso, el nuevo histórico de la selección advirtió que toca mejorar los errores. Lo más importante es el triunfo, sumar los tres puntos. Y quedan dos partidos muy importantes también, donde el partido será difícil como todos. Sentenció. Además, el exjugador de Corinthians y Flamengo reconoció que está terminando una temporada en la cual no jugó todo lo que deseaba. Guerrero resaltó que Alianza Lima debe corregir errores en los próximos partidos ante Deportivo Garcilaso y Cusco FC, los cuales serán vitales para poder ganar el clausura. No es que nos costó tanto. Obviamente, el equipo rival tiene sus armas. Mantuvimos la concentración. Pudimos hacer más goles. Pero ahora nos toca seguir trabajando para evitar cometer los mismos errores, puntualizó. El atacante de 40 años no quiso pronunciarse sobre Universitario, que tiene la primera opción de ganar el clausura. Nosotros nos mantenemos enfocados en lo que es Alianza Lima y Pico. Recordemos que Universitario se enfrentará esta noche a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, un partido que definirá las verdaderas opciones de ambos cuadros y también la de Alianza Lima para obtener el torneo clausura 2024.